Es un thriller rural, ambientado en Galicia, inspirada en un caso real, que lo que hace es cocinarse a fuego lento. Es un thriller que va muy de poco a poco. Es un poco el perro de paja de San Pekinpah, hecho a los orogoyen en ese sentido. Es una película con un toque western, evidentemente, western en Galicia, rural, todo eso, pero al final es un poco eso, es esa atmósfera que se crea. Es un poco también como la película de Carlos Saura, que es El séptimo día, que está basado, inspirado en el crimen este de Puerto Urraco. Es un poco eso.